Hola, bienvenido a todos, soy MakiMan y estamos aquí Nuevo vídeo de Ark, nueva aventura, bienvenidos Una vez más a mi canal, chicos, bienvenidísimos Estamos en un momento de crisis ahora mismo En este momento estamos en crisis Porque mirar el Argentavis La vida que tiene, que ni siquiera se le ve, tiene esto De vida, el Argentavis, y está a punto De morirme, siguen unos humanos que son Bastante buena gente Y creo que tengo el Argentavis Que no sé si va a morir o qué, como ya os dije Anteriormente fuimos a tamear un ejército entero De humanos, y ahora me estoy intentando Plantear el tamear Humanos, pero de estos Tochos, ¿no? Me siguen hasta zombies dodos O sea que hay por aquí Dodorrex, hay humanos por aquí Ya os dije anteriormente en el anterior vídeo Cuando fuimos a tamear, pues eso, a todo el ejército Pues que íbamos a empezar hoy Pues intentando tamear A un humano con Lanzacohetes, con francotirador O algo de eso, ¿no? Que sería lo suyo Así que aquí estamos, estamos intentando A ver si viene algún Humano por mí, que por lo que veo Por aquí hay No los veo, ¿dónde están los humanos? Están nadando, pero no No vienen a por mí, tío O sea, están aquí Voy a intentar salvarle Porque hay aquí unos Megalodones Que les están haciendo bastante daño Y no sé si va a morir el humano Voy a ver si los puedo salvar A ver, este por aquí Este por aquí Creo que la clave es Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí va con los Megalodones Madre mía, hay aquí uno alfa No te veo, eh No te veo Estoy debajo del agua ahora mismo Luchando contra peces y humanos, tío Vamos Vamos Quiero, quiero a ese hombre con Con francotirador Y ya no solo eso Sino que también quiero El, el, el que tiene bazocas Tío, madre mía, chaval ¿Cuántos bichos hay por aquí? ¡Uf! Vale, vale, vale Estás aquí donde hay un montón de Que, que hay No sé, son como Dodos gigantes A ver, hay aquí un hombre Que tiene lanzacohetes O yo que sé qué es Estoy luchando contra un Contra un alfa Contra todos también Estoy luchando contra todo lo que veo, ¿sabes? Son ejércitos negros, creo, ¿eh? ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh! ¿Qué ha muerto? El dragón, tío ¿Qué dices? Me ha pegado un bastoncazo Bueno, él fue de nivel bastante bajo No pasa nada Pues ten cuidado, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Estás en la isla de allí? Que si estoy en la isla Madre mía, si estoy en la isla Intentando sobrevivir aquí Que me voy a poner la espada ya Voy para allá, te voy a ayudar Yo estaba en el agua O sea, estaba ¡Uf! Cómo hemos empezado, chavalos No sé de quién ha sido la maravillosa idea De decir que vamos a tamear a un humano de estos Eso digo yo Eso digo yo Esto es muy difícil Madre mía, madre mía Pero es que me destrozan, me destrozan, me destrozan Me voy al agua Me voy al agua porque me van a matar No te veo en la costa Yo estoy en la costa, tío Tú tranquilo Yo prefiero enfrentarme a un megalodón Que enfrentarme a esa gente Sí, pero es que no te veo No te veo No sé dónde está A ver, estoy en el agua Ahora estoy saliendo Voy a intentar salir a flote Estoy viendo que hay uno que está disparando Está intentando disparar ¡Adiós, chaval! ¡Qué cohetazo me han tirado! Me tiro el agua Vale, a ver Si estoy aquí Supongo que el Dodo No puede venir a por mí Con lo cual Si ahora voy a intentar ir a por él Vamos a ver ¿Dónde está el que lanza cohetes? Por aquí Aquí estás Ven aquí, compañero Ven aquí Ven aquí que eres mío Vamos 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 Duérmete Duérmete He dormido uno He dormido uno ¿Sí? Vale, he dormido uno Simplemente tengo que darle un poco de carne Pero me está siguiendo un Dodo Rex, tío Estoy en mitad de vida ya Vale, a ver Ya tiene más que yo Simplemente tengo que darle un poquito de comer Y ya está Vamos allá Lo podemos conseguir Vamos Vamos, 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 vamos Vamos que lo tameo Vamos que lo tameo Vamos que lo tameo Un poquito de esto Otro poquito de esto Vamos, vamos Come 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 Puff, chaval Puff, chaval Y es que me siguen zombies dodos, tío Por todos lados aquí Y es que no sé si voy a poder sobrevivir aquí con tantos zombies dodos, tío Qué pesado, macho Fuera de aquí Fuera de aquí No, que me matan, tío Zombies dodos de mierda Uf Vale, a ver Tengo ya el humano con lanzacohetes, tío ¿Lo tienes? ¿En serio? Sí, sí, lo tengo, lo tengo Y a ver si me he salvado o algo, tío Qué pesado, macho Yo estoy a un golpe de morir Vale, pues vámonos para casa Vamos a volver Vale, ha muerto El humano ha muerto O sea, lo tameo y muere Yo lo he intentado Ya lo dije anteriormente Y vamos a tamear un humano Lo he tameado Ha muerto Ya iremos a por él cuando tengamos un ejército Cuando seamos más fuertes Cuando tengamos un Rex ¿Sabes? O algo así súper potente Porque ahora mismo Estábamos yendo Bueno, íbamos con un dragón Íbamos con un Argentavix recién tameado Y al final, pues mira Hemos muerto otra vez Así que nada Vamos a la aventura ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que si vamos con los dinos que pegan un montón Los matamos a los humanos Antes que a los dinos suyos Yo creo que necesitamos Necesitamos tanques Para que Se enfoquen a dispararle Al dino tanque Y mientras Tameamos a los humanos Con bazooka Francotirador Lanzallamas y demás Y luego cogemos con el tanque Y salimos corriendo Y nos lo llevamos también Lo tameamos Salimos corriendo Y fuera, tío Tenemos dragón tanque Podríamos probarlo Sí, podríamos hacerlo Pero no va a ser hoy Va a ser otro día Hoy toca entrenamiento Nos vamos de maniobras Con el ejército Que tameamos ayer Que fue una locura Y os encantó muchísimo Así que Hoy toca entrenamiento Chicos Ya iremos a por más humanos Creo que de momento No nos hacen falta más Creo yo, ¿no? Yo caí Hombre, tenemos un ejército Tela, tela de grande Yo creo que habría que probar A ver Cómo Creo que habría que subirle el nivel ¿No? A los humanos Tenemos que Tenemos que chetarlos Tienen que ser el ejército más temido De todo el universo entero O sea, los dinos Nos tienen que ver Y tienen que salir corriendo Que de hecho No le he enseñado No he enseñado la casita nueva De aquí De los De los humanos Mirad qué bonita la casita Que le he puesto aquí una chimenea Y todo Qué bonita, ¿eh? Madre mía, chaval A ver Para qué más, ¿no? Una choza de madera No le voy a poner aquí yo Aquí miles de locos Como tenemos nosotros Aquí simplemente para dormir Además tienen aquí también Un montón de De literas y demás Ala, a dormir en literas Yo creo que Pa' qué más, ¿no? También tienen aquí Un par de armarios Y Y bueno Una mesa para Para sentarse y hablar Si quieren Sentarse, yo qué sé Tienen también aquí un mapa Por si se pierden O yo qué sé Por si quieren hablar de algo ¿Sabes? Una play Tienes que ponerles una play Es verdad Le faltan una play aquí Y una pantalla Bueno Demasiado estás pidiendo ya, ¿eh? Para aquí Para los enclavos, tío Recientameados A ver Si es que son Maravillosos Mira Vamos a contar A ver cuántos hay Mientras que tú vienes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se... Ya me he perdido Espérate Voy a subirme a la roca Es que muchísimos, tío A ver Voy a contar por cabezas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Creo que hay otro detrás Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Bueno Una vez Muerto Respauneado Cogido todas las cosas Y teniendo la vida ya al tope Lo que hacemos es Llamar a todo el mundo aquí A Cagón A Especial A Picha Juanito Cojones Caranchoa Antonio Pepe A todo el mundo Nos lo llevamos Vamos al ataque ¿De qué te ríes tú ahora? ¿De qué te ríes tú ahora? A mí el que me hace gracia es Caranchoa, tío Caranchoa está bien Caranchoa mola, tío Es muy bueno A ver Yo creo que tengo a todos ya Espérate Venir Venir para acá Te ha dejado Josefa, tío No me la llevo yo Sí Vale Entonces te llevas a Josefa Y yo me llevo a todo el ejército entero Vamos a ir a matar a todo el mundo Bueno, espérate Hay que ponernos en neutral Si nos atacan Que ataquen Y ahora Hay que ir Uno a uno Pues subiéndole la vida El daño La velocidad El ataque El peso Madre mía Poco a poco No pasa nada Esto es entrenamiento Cha-chan-chan Cha-chan-chan Espérate que no se nos olvide ninguno Sí, sí Hay que subirle Hay que subirle la velocidad Lo primero de todo A esta gente, tío A todos, ¿no? Para que nos sigan Bueno, con un Ciento sesenta Ciento setenta por ciento Ya está bien, creo, ¿eh? A ver Ciento sesenta Ciento setenta Con un ciento cincuenta Sí Ya nos sigue más o menos bien Vale Vamos Y ya esto Bueno, ya esto lo hacemos fuera de cámara ¿Vale? El subirle de nivel a cada uno Sí Pero de momento Bueno, vamos a ir de maniobra Vamos a atacar Vamos a hacer que suban de experiencia Y vamos a ver de qué son capaces Espero de que no mueran Que entre ellos se cubran Y ataquen y demás Según veo Los rojos Los rojos Son bastante buenos Porque Lo que hacen es Tirar bolas O sea Tienen la bola Y atan al enemigo Y entonces aprovechan Para Para matarlo Para fusilarle ¿Sabes? Y estar Estando inmóvil Pues no pueden hacer absolutamente nada Yo creo que ya Es lo que se hicieron a nosotros Cuando los pillamos ¿Se acuerdas? Exacto Vale No sé si me falta alguno por ahí ¿O qué? Yo voy haciendo por aquí No, parece que no ¿Quién es el más lentorro por ahí? ¿Alguno que corra menos? Sí A ver, Josefa Ese de ahí ¿Quién es ese? Hay uno que corre menos que todos los demás Voy a por él Voy a por él ¿Te voy a decir quién? ¿Cómo se llama? Isidoro Isidoro Isidoro, vale, vale Pero no se quede quieto el tío, eh A ver, le voy a pegar un puñetazo a esto ¿Qué pasa? ¿No pasa nada? ¿O qué? ¿Podéis hacer algo, ejército? Podéis, podéis, eh Yo os dejo Es que no te está pegando Se quiere ir, se quiere ir Es verdad, es verdad A lo mejor no atacan si no me atacan Así que Voy a hacer que me ataquen Y veo algo que me puede hacer que me ataque Vale Un dodo alfa ¡Ojito! Cuidado con eso A ver aquí, que te reviento ¡Ah! Que me pegan, me pegan ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios! ¡Qué pasada! ¡Cómo mola, tío! Han barrido con todo, eh Vale, estamos todos aquí, ¿no? Vale, vamos a probar con este grande de aquí Con este grandullón A ver si... A ver de qué escapar ¡Uh! Que, por cierto Tiene aquí un par de huevos Los voy a llevar Y ahora si le quito los huevos Me viene a por mí ¡Ojito! Que se ha enfadado ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay, la cola, la cola! Me quiere dar un coletazo Está intentando atacarme Que de hecho me voy a acercar Para que me ataque Y entonces ya mi equipo, pues ¡Ojito! Porque nos va a reventar a todos, eh ¡Cuidado con ese bicho, eh! No me está haciendo nada Ahora, ahora sí, ahora sí ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Mira, mira la sangre! ¡Madre! ¡Qué pasada, tío! ¡Cómo mola! Si es que ya no nos hacen nada, tío Somos invencibles Es que ni se ha caído el bicho ¡Somos intocables! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡O sea! Vale, me están haciendo daño Me están atacando Pero creo que... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Madre mía, chaval! ¡Ah, qué guapo, tío! Si es que no nos hacen nada ahora Somos invencibles Vale, esto que estamos haciendo ahora Eh... Nos está dando experiencia a nosotros Tanto como a nosotros Como a los humanos ¿Vale? Que no se nos pierda ninguno por el camino Y... Vamos a ver si nos encontramos Con dinos un poco más tochos Lo suyo sería encontrarse Con otra tribu o algo, ¿sabes? A ver... Si podemos encontrarnos con otra tribu Y podemos... Ganarles, ¿sabes? Hombre, sí, sería... Esto no ataca, ¿no? Esto no ataca Esto no hace nada Ni siquiera me hace... Ni me ha hecho caso Le he pegado un puñetazo Y he pasado ahí, ¿sabes? ¡Madre mía! A ver, vamos allá Es que por aquí Tampoco es que haya mucha cosa Pero algo así Me voy a adelantar y te digo Hay un trique Aquí hay un trique Y creo que estoy viendo un... Un Karno Un Rex A la izquierda ¿Yo que hay? ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Salvadme! ¡Me están atacando! Me ha adelantado mucho Le tiran la bola Y lo paralizan, tío ¿Cómo bolan? Pero es que lo destrozan Eh, espérate, espérate Creo que... No sé si me han lanzado algo ¿O qué? Eh, se han quedado rejagados Algunos Se han descolocado un poco, ¿eh? ¿Qué pasa? Que a ver Todo el mundo Venir aquí ¿Qué os pasa? Julio se ha quedado aquí Como diciendo Ya no voy Julio, venga Vamos, anda Vale, Yokai Tenemos un pequeñito problema ¡Cuéntame, Willy! Y es que Hay dos Rex Que me están siguiendo O sea Esta es la prueba de fuego No sé de qué niveles son No te veo Creo que son niveles tochos Vale, vale Todo depende de ti, Yokai O sea Y de nuestro ejército Por supuesto Voy a poner delante Que me ataquen ¡Mira, mira, mira cómo viene! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Matar! ¡Matar! ¡Matar, humanos! ¡Matar y no morir! Dios, cómo se ha quedado el Rex ¿Has visto? Lo han desintegrado, tío Madre mía Vale, tenemos otro allí Lo veo El que está a la costa Sí Sí Déjame ver de qué nivel es Nivel... No me sale, tío A ver Nivel 200, eh Ojito Nivel 200 es el Rex, chaval Lo podríamos tamear Pero... Prefiero que se lleven la experiencia Así que... Espérate que me ataque A ver, un momento Es muy alto el leve, eh Vamos, atácame Atácame Ahí está Defendedme Defendedme A ver cuánto tardan en llegar Vamos Pero no me dan O sea, no me defienden Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Madre mía, chaval Es que... Mira, 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 tío Con él las bolas no sirven Dios, 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 chaval Claro, es que es demasiado grande Eso simplemente vale para los... Pero se las tiran igual, eh Ahí está Oh, chaval Se la han cargado, tío Creo que ha sido este el que se ha llevado Dios Toda la carne y toda la... Toda la... Todo el loot Antonio, tío Lo tiene todo este, ¿sabes? Antonio es el que va a mele A ver, el Picha también tiene aquí un montón Un montón de madera Tiene... Tiene de todo, tío Es que vienen bastante bien para... Para todo Aquí hay un huevo de tortuga Mira, no veo descabellado Ir en barco Al volcán, eh Bueno, a la isla que ya, eh Con un poco más de ejército, eh Sí, 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 podríamos... Sí, con un poco más de ejército La verdad es que me da... Sinceramente, me da pena O sea, son esclavos, ¿vale? Pero me dan un poco de pena Al llevármelos y que muera alguien Por ejemplo, no sé Que muera Aquaman, tío Me daría pena O que muera aquí el Caranchoa Yo qué sé, tío Ya no sería lo mismo Sin el Caranchoa, ¿sabes? No, la verdad es que no Sin Antonio Que es aquí el... El diferente del equipo No sé Antonio Y cojones, tío Cojones Como muera cojones, tío Madre mía Vámonos Ya ves ¿Y Camilo? Camilo que no muera, eh Camilo que no muera Madre mía Vale Es que es un grupo de cagones Todos Mira, mira Hemos estado aquí un ratito Y aquí hay cuatro... Cuatro cagadas, tío Cuatro mojones hay aquí, ¿sabes? El ratito que estamos aquí Que hemos llevado Madre mía, chaval Vale, estoy viendo desde aquí Más dodos No sé ¿Dodos? Sí, es un dodo de rosa Es un dodo, sí Macho y... Y grandullo Ah, no, no Es pequeñito Entonces, si le doy con esto aquí así ¿Me hace daño? Ay, pobre Oye Bueno, no pasa nada ¿Otra vez, Josefa? ¿Josefa? ¿En serio? ¿Otra vez tú aquí? Hay que subirle el peso a Josefa Madre mía Si es que tiene cuatro mil de madera Como ya te digo Son muy buenos para recolectar O sea Son esclavos ¿Qué esperabas? Oye Si le pegamos a una piedra ¿Crees que la pican ellos? Eh... No, supongo Porque claro Si la piedra no nos pega a nosotros No lo creo No creo que... No, no, no No hace nada No, no hace nada Esto ha sido una prueba muy imbécil Pegarle una piedra, la verdad Ha sido bastante tonto Bueno, pues Ahora lo que queda sería subirle el nivelito A todos y cada uno de ellos Que creo que van a aguantar bastante O sea, van a subir bastante el nivel Velocidad, daño, peso, comida, oxígeno, estamina Un poco de todo Sí Ya lo que queda es esto que... Que lo haremos fuera de cámara Y ya para el siguiente capítulo Pues... Pues no sé Iremos a por un nuevo dragón Un nuevo monstruo Que hay unos cuantos nuevos que han salido Yo que hay Y vas a flipar Vas a flipar Con los que hay Te van a encantar No te voy a decir nada Miedo me da Miedo me da a mí también Así que bueno chicos Nada más que deciros Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y si os ha gustado De queréisme ya sabéis Dejar un pedazo de like Más de 4000 likes Si queréis que vayamos con el ejército Al volcán Vamos a... Nos las vamos a jugar muchísimo Porque pueden morir Pero si lo chetamos Podemos conseguir Que suban muchísimo más de nivel Así que todo depende de vosotros Si llegamos a más de 4000 likes En este vídeo Ejército de rojos Vamos a ir al volcán Y vamos a tumbar el volcán Lo vamos a destruir Todo lo que hay allí O sea Todo se va a convertir en muerte En nada Todo se va a convertir en muerte Así que nada más Un placer yo que hay Estar una vez más aquí contigo El placer es mío compañero Así que así Lo he dicho Like, favorito Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Hasta la próxima Adiós Chau Chau